Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. En Tribuna Deportiva, es tiempo de empezar con el contenido. Bajo la producción de Hansel Díaz Mathews y la conducción de quien les habla, Leomar Pérez. De inmediato comenzamos con las informaciones. En Tribuna Deportiva, llegó el momento de comenzar con el contenido. Las viñetas. Empezamos el programa de hoy con el segmento Las Viñetas. El Varias y Mauricio Baez amarrados por los cuernos. Comienza la pelota invernal, la pasión del dominicano. Palicen el baloncesto universitario de la Pucamayma 71 a 29 a la UAPA. Patrick Mahomes dice que saltó con la oportunidad de invertir en el equipo Alpine de F1. Phyllis y Houston rumbo a la Serie Mundial. Siga disfrutando del contenido que te trae Tribuna Deportiva. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. ¡Disfrutemos juntos la pasión por la pelota! ¡Los dominicanos estamos hechos de béisbol! ¡Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos! ¡Los dominicanos estamos hechos de béisbol! ¡Entérese usted, entérese usted, entérese usted que... Continuamos con el contenido de Tribuna Deportiva y ahora pasamos al segmento Entérese Usted. Algunos recuerdos desagradables resurgieron después de que los Rangers de Texas derrotaron a los Astros de Houston 5 por 4 para tomar una ventaja de 2-0 en la serie de campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche. Kevin Berhart, Alex Rodríguez, David Ortiz y Derek Jeter destacaron durante el programa posterior al juego de Fox que en un formato al mejor de 7 ningún equipo ha avanzado a la serie mundial. Después de perder los primeros 2 juegos de una serie de campeonato en la casa. Mira, solo porque están perdiendo 2 juegos no ha terminado, dijo Jeter. Perdimos una serie ganando 3-0. No quiero recordar la situación, pero perdimos una serie ganando 3. En otras noticias, República Dominicana competirá en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 con 241 deportistas, 169 hombres y 72 mujeres repartidos en 35 disciplinas y con el propósito de retener el noveno lugar en el medallero que alcanzó en la cita de Lima 2019. Allí, hace 4 años, el país caribeño conquistó 11 medallas de oro, 12 de plata y 17 de bronce para sumar 40 preseas. Las autoridades olímpicas consideran que han trabajado para mantener ese puesto aunque estiman que no será cosa fácil ya que en Santiago de Chile habrá en disputa muchas plazas para los Juegos Olímpicos de París del año próximo. Siga disfrutando de todo el contenido que siempre te trae Tribuna Deportiva. Continuamos con el contenido de Tribuna Deportiva y ahora pasamos a los cortes de entrada. Patrick Mahomes saltó con la oportunidad de invertir en un equipo de Fórmula 1 cuando le preguntaron si quería unirse a un grupo de celebridades que respaldaban al equipo Alpine. El quarterback de los Chiefs de Kansas City, junto con el tight end Travis Kelsey, el golfista Rory McRoy y el ex campeón de peso completo Anthony Joshua están dentro de un grupo de deportistas que fueron anunciados para integrarse al grupo de inversionistas Otro Capital. Por otra parte, con goles de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz, Uruguay derrotó el martes 2 por 0 a Brasil y lo superó por primera vez desde 2001 para desbancarlo en el segundo puesto de la eliminatoria al Mundial de 2026. En una noche aciaga para la Celecao, que perdió además a Neymar por lesión. La Celeste, que venía de empatar 1 a 1 a domicilio ante Colombia en la fecha anterior, llegó a 7 puntos en la clasificación y rebasó por diferencia de goles a la Canarinha, que acumulaba 37 encuentros sin perder por eliminatorias desde 2015. En el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay abrió el marcador a los 42 minutos por intermedio de Núñez, que anotó con el primer remate que se produjo en el encuentro. En otras noticias, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental Uteco en la rama masculina y la Universidad Católica Nordestana UGNE en la rama femenina son los líderes invictos en el circuito Cibao de baloncesto universitario. Ambos equipos han obtenido 3 victorias en el torneo organizado por la Comisión de Deportes Universitarios de Midereck. En el partido entre Uteco y la Universidad ISA, Uteco ganó con un marcador de 83 por 27, destacando la ofensiva de Hamlet Ruiz con 19 puntos, José Enrique Regalado y Argenis Polanco con 14 puntos cada uno. En el enfrentamiento contra UGNE, Uteco ganó 66 por 33 con Sigfredo Manzueta anotando 18 puntos, Polanco con 16 puntos y Ruiz con 15 puntos, siendo los únicos jugadores con cifras dobles. En otros partidos de la jornada masculina, UGNE venció a Guapa con un marcador de 20 por 0, mientras que Pucamayma ganó por paliza a Guapa con un marcador de 71 por 29. Addison Acosta anotó 16 puntos para la Pucamayma y Steve Castro anotó 14 puntos. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en otra emisión de su programa Tribuna Deportiva. Recuerden que este programa llega bajo la producción de Hansel Díaz Mathews y la conducción de quien les habla, Leomar Pérez. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.